¿Qué opinas vos? No van a entregar nada, ¿no? Mirá, yo anoche estaba leyendo y a los habitantes de Malvinas le dicen implantados, te lo llaman. ¿Así le dicen? Sí, como que no son reconocidos como pueblo, ellos no son como nosotros. Ah, ¿viste? Yo sí, yo soy de acá y yo quiero lo mío. Sí. Vamos, vamos, vamos a la vida, vamos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Es muy, muy importante cómo designamos las cosas, cómo nombramos las cosas. No porque sí los británicos, que son quienes manejan la cartografía internacional, les ponen nombres en inglés a nuestras tierras. Basta ver lo que hacen ahora con la península antártica, que la llaman tierra de Isabel II, creo. Bueno, es muy importante la forma en que nosotros nombramos todas las cuestiones que hacen a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Es importante el tema del lenguaje, tan importante es que siento que no se lo estudia puntualmente, ¿no? Y merecería que fuera así. A veces lo desdeñamos un poco. Y los vecinos me decían, por ejemplo, que Puerto Argentino son los que, pero ¿cómo es el tema? ¿Queremos conocer estas cuestiones? Pero yo siento que tampoco nosotros las conocemos, ¿no? A pesar de la importancia que le damos a las Islas, a nuestro reclamo histórico. ¿Por qué es importante el modo de denominar las cosas? Porque el colonialismo quiere que vos no lo veas como colonialismo, que lo veas como algo natural. Entonces se utiliza el lenguaje para ocultarse. Por lo tanto, nosotros decimos, el colonialismo es el colonialismo y significa que un país se aprovecha de las riquezas y el esfuerzo de otro pueblo. Vamos a continuar con la clase que estuvimos trabajando, la clase anterior, la canción de Malvinas de mi corazón. Sería sol, sol, ¿te acordás? Sol, sol, fa, sostenido. Acá era, ¿no? A ver, topla, a ver. Le cambiamos un poquito el ritmo, ¿sí? Le cambiamos un poquito el ritmo a ver cómo sale, cómo lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Un, dos, tres, va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! A mí me gusta trabajar mucho desde el hacer musical, desde la composición y demás. Entonces cuando ustedes trajeron el proyecto, se me ocurrió en que podríamos crear una canción, componer una canción a Malvinas. A mí me gustó mucho trabajarlo con los chicos, desde lo musical, desde lo histórico, desde todo sentido. Fue algo muy lindo. Empezamos a realizar la canción con técnicas para composición que les fuimos enseñando a los chicos cómo podemos hacer una canción, cómo podemos crear una canción. Tuve que asistir al pie del monte London. Tenemos una Ford 350 de ambulancia, donde ya una de esas la rompimos, metiéndonos en un pozo de una bomba. Para que tengan una idea de una casa normal, común, de cordón a cordón, entre 20 y 22 metros del cráter que hacía. Nos metimos con la F-100 ahí, ahí rompimos el diferencial. Una noche que nos estaban cañoneando. Estaba como soldado médico de la compañía de ingenieros Mecanizada 10 y también estuve sirviendo en los últimos días, o desde ya varios días antes de la rendición, en la guardia del Hospital Interfuerzas, se llamaba así, Hospital Interfuerzas de Puerto Argentino. Y ya quedé en el hospital desde los últimos tres días, hasta la rendición, hasta el día siguiente. Y sí, como decía compañero Gustavo, sobre la gran cantidad de heridos, de no solo heridos, sino de enfermos por el pie de trinchera. El frío es un factor que lo agrava. Pero la causa principal es la falta de proteínas en la sangre, que es una consecuencia de la desnutrición. Bueno, pero también eso de la desnutrición, digamos, te muestra la desidia y el desinterés que tenía la conducción, ¿no? Digamos, no es menor. Yo tuve un grado de desinotación 2, perdí como 25, 30 kilos, tuve pie de trinchera, principio de congelamiento de pie, por lo que dijo acá mi amigo el doctor Florencio Morales. Y estábamos en un pozo, en el cerro, que me diría, como vos me fijé, Winner Ridge. Mía unos 186 metros, pero daba justo sobre la bahía. O sea, del otro lado de la bahía de Puerto Argentino, donde entraba toda la lluvia, todo el frío. Estábamos muertos, estábamos con aquel. Él estaba más adelante todavía, peor todavía. Y comida no llegaba y perdimos compañeros por ir a buscar comida. Vivíamos en unas carpitas, no teníamos el pozo del zorro, vivíamos en unas carpitas, un paño de carpa cada una. Comíamos una vez al día. Al mediodía nos llegaba un cilindro con agua y fideos, medio tibio, que paraba a 500 metros del camino. Y ese era todo el alimento que teníamos. ¿A los oficiales le pasaba lo mismo? ¿O comían lo mismo que vos? No, los oficiales... Yo no los cuidaba. Eramos nueve y fuimos cuatro a una posición y cinco a la otra. Y ahí tuvimos la misión de parar al Parag 2, que venía avanzando implacablemente, ¿no? Cosa que hicimos tirando hasta que ya no hubo munición y a la mañana siguiente nos tuvimos que dejar de... Nos habíamos dormido, una cosa muy rara, durante la noche. En charlas con el psicólogo dice que es por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!